¡Dales, acción! ¡Búscame! ¡Dales, acción! ¡En la calle! ¡Quieres acción! ¡Esto no se ha terminado! ¡Mira! ¡Ahí va a quedar dos! ¡Vamos a dejar de culpar! ¡Hay que mirar en la puerta! ¡Para nada! ¡Y se acabó! ¡Vota el jaleo en la calle! ¡Por tu mato! ¡No van a darte la llave! ¡Por tu mato! ¡Habla por hablar! ¡Eres un sistema empleado! ¡Eres un peligro! ¡Defiéndete! ¡Para no te rapar otra vez! ¡Tú sentillas contra el suelo! ¡Oye la boca! ¡Haztien los huevos! ¡Vota el jaleo en la calle! ¡Ocupación! ¡No van a darte la llave! ¡Ocupación! ¡Eres un cambio! ¡Púscame! ¡Eres un cambio! ¡Armate! ¡Eres un cambio! ¡A por ello! ¡No quiero cor veteran! ¡Eres un cambio! ¡Apor ello! ¡Vámonos! ¡Va! ¡Vota el jaleo en la calle! No van a darte la llave ¡Ey! ¡Adiós! ¡Dilúchame! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Ármate! ¡Ey! ¡Adiós! ¡A por ellos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Va a salar! ¡Va a salar! ¡Va a darte la llave! ¡Va a salar! ¡Va a salar! ¡Suscríbete al canal!